El Torneo de Habilidades Infantiles No solamente en Argentina sino también en Uruguay con éxito Estamos tratando de estandarizar un reglamento que pueda servirle a todos los instructores de cualquier parte del mundo Para estructurar un torneo que como su nombre lo indica Rescate las habilidades de cada uno de los niños según su desarrollo psicomotriz Cada uno de los juegos que se implementan en este torneo de habilidades infantiles Tiene su beneficio, su injerencia en el entrenamiento de Taekwondo Y obviamente todos los chicos que participan del programa para el desarrollo infantil de Taekwondo O más conocido como Taekwondo Kids Van a estar expresando o poniendo de manifiesto todo lo aprendido en los doyanes En este torneo que lo que pretende además es sociabilizar al niño Introduciendo lo que sería un ambiente de torneo tradicional De hecho este evento del domingo en particular tiene un corte en el medio Que es una exhibición de cinturones negros Y después de eso tiene un torneo con reglas tradicionales y TF para niños O sea, todos aquellos niños que están fuera del programa Pero que han participado de clases relacionadas con el programa Porque están superados de edad o porque tienen otras categorías Pero han querido participar de los juegos Porque los juegos tienen beneficio a cualquier edad Y quieren después participar en un torneo Digamos, estándar o tradicional de lucha y forma Lo van a poder hacer Nosotros estamos propiciando una diferenciación Entre los chicos de entre 3 y 7 años Y los chicos mayores de 7 años Para participar en los torneos tradicionales Se requiere una edad mínima de 8 años Y eso es lo que vamos a dejar bien en claro en el evento de este domingo Básicamente lo que puedo contar de este torneo de habilidades infantiles Es que tiene más de 20 años Llevándose a cabo sobre todo la provincia de Santa Fe Con distintos maestros e instructores Con un éxito que es inocultable En el sentido de la participación Si nosotros tenemos un promedio muy bajo de niños Que quieren participar en los torneos tradicionales En este ocurre todo lo contrario Inclusive debemos contemplar que chicos Como lo decía hace un rato Que están fuera del programa Porque son mayores Que han tenido la participación de niños De hasta 2 y 13 años Quieren participar en estos juegos Puedan hacerlo ¿Por qué? Porque no hay ningún temor a la lucha Motivo por el cual nosotros inferimos Que deben ser preparados mentalmente Para evitar por ejemplo Que la sensación de falla Que ocasionaría la pérdida de una lucha O de una competencia de formas Impliquen el posterior abandono de ese niño De la práctica de taekwondo Porque se sienta frustrado y demás Entonces todo el programa De taekwondo infantil Lo que pretende es prepararlos Mental y físicamente Para que ellos puedan elaborar Lo que sería una sensación de derrota Pero con posterioridad A las edades mencionadas Básicamente se dividen en áreas Como si fuera un torneo tradicional Y en esas áreas se van desarrollando Juegos que implican Por ejemplo habilidades netamente motoras De coordinación Sobre todo gruesa Teniendo en cuenta las edades De 3 a 7 años Después tenemos Algunos juegos relacionados Directamente con habilidades mentales Reacciones Toma de decisiones y demás Después tenemos otros juegos Que hay un mix Entre lo que sería El desarrollo físico Y el cognitivo del chico Obviamente que esto es muy hábil Y esto es muy flexible Porque dentro del mismo juego Vamos a tener participantes De 4 o 3 años Y de 7 Hay mucha diferencia De desarrollo entre esas edades Pero no tenemos que olvidar Que el fin último de este juego Es que el niño ingrese En un ambiente de torneo Vaya a disfrutar Le pierda el miedo Haga algo que naturalmente Hace desde que nace Todos desde que nacemos A través del juego aprendemos También tenemos la noción De equipo como fundamental objetivo Los niños hasta los 7, 8, 9 años No empiezan a reconocer Que existe otra persona Como equipo Como parte de su propio equipo Sino que entran a jugar en grupo Pero el concepto de equipo Se da más adelante Por eso nosotros vamos a favorecer A través de la práctica De estos juegos en equipo Lo que es el concepto Como también Como dije hoy Tendemos a ingresarlo Al niño en el mundo De la sociedad Digamos A través de por ejemplo La espera de turnos Ese es un rasgo distintivo De lo que sería La vida de sociedad Esperar turnos Implica empezar a reconocer Que hay otras personas Etcétera, etcétera, etcétera Hay muchísimos juegos Pero también hay La participación de los juegos Implica una demostración De pequeñas destrezas de taekwondo Va a haber una pasarela técnica En donde siempre con el concepto lúdico Como primera medida El niño va a hacer una demostración De posiciones básicas Va a haber juegos En donde va a identificar Posiciones básicas Va a haber otros juegos Donde las va a tener que representar O sea, va a tener que hacer Las posiciones básicas Y se va a empezar A hacer una suerte De simulación De lo que sería Un tribunal Juzgando después Digamos, juzgando Esas posiciones básicas Va a haber mucho también De participación De la familia Ya tenemos preparadas Algunas sorpresas En ese sentido Para que los padres Se integren En las actividades Que están haciendo sus hijos Y finalmente Vamos a rescatar Al equipo que más Puntos sumó Y no al equipo campeón Ese va a ser el mensaje Que va a ser muy cortito Y la premiación Va a ser general ¿No? Para poner el énfasis En lo que acabo de decir Divertimiento Desarrollo de habilidades Tanto físicas Como psíquicas Y todo esto se hace Esto es lo que Debe importarnos Dentro del marco Del protocolo De la ITF Es decir Se saluda al mayor Se saluda al instructor Se saluda al otro equipo O sea Todo eso va a ser Dentro del marco De las normas De protocolo De la ITF Por lo cual No debe interpretarse A esto Como si fuese Una fiesta Con un peloteo Con música Y demás Donde solamente Está el aspecto lúdico Esto es Lúdico Específicamente Lúdico El trabajo Dentro de las reglas Del protocolo De la ITF Eso debe quedar Bien en claro Porque no nos olvidamos Que estamos formándolos Dentro O en la oportunidad De un arte marcial